Decirme equivoqué es peligrosísimo, porque se te van encima. En lugar de que te digan, oye, qué bueno que ya dijiste que este camino no es, no bueno, no te la vas a acabar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacer como que no nos equivocamos. De veras es bien profundo el asunto, porque incluso si uno lo reflexiona como formación del pensamiento crítico, tenemos serios problemas. Porque no tenemos capacidad para entender la importancia que tiene el error, la importancia que tiene el fallo, o sea, tenemos serios problemas hasta ahora. Bueno, ya de aquí nos vamos a ligar todos, culturalmente. Bueno, hasta aquí queda más o menos claro. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer con el esquema, no sé si ya se lo dieron, un esquema impreso de dos hojitas que les van a dar, es darles como una suerte de plan de acción. Pero sí quiero que ustedes estén muy conscientes que lo pueden modificar, que lo pueden cambiar, que lo deben cambiar, según sus propias investigaciones. Que se tienen que dar permiso de crear y de construir y de imaginar mejores formas y demás para hacer una buena investigación cualitativa. Y que no lo agarren, por favor, como receta. La razón por la que la mayoría de nosotros no hemos escrito así como el manual de cómo hacer un proyecto de investigación social cualitativa, es que nos preocupa mucho que se agarre como receta. Y que luego nos digan, pues es que Tania dijo que yo me quiera meter por debajo de la tierra porque el principio de la investigación cualitativa es que no hay recetas. Entonces, nos cuesta mucho trabajo. Hay algunos intentos, por ejemplo, de Julieta Heiber, que es una maestra de la ENA, muy buena, que ha hecho un esquema, a partir de otro autor que no recuerdo que ella cita, Mariño o una cosa así, de la UNAM, que ha hecho una suerte como de esquema. También Miguel Hernández, iba a ser perdido. Miguel Enrique Migueles, creo que se llama. Bueno, búsquenlo por el apellido Migueles y lo van a encontrar. Está en trillas y no son caros sus libros. También intenta bajar esto a la realidad. Hay otros autores y yo, digamos, cada vez estoy más presionada para intentarlo por más que me resista. Bueno, entonces, eso vamos a hacer ahora, además de la presentación. Al esquema vamos a llegar después del receso, ya que se los hayan traído en las hojitas, entonces vamos a empezar por la presentación. Esta es una de las presentaciones que yo uso en mis talleres, pero me pareció que era, que podría ser bueno hablar con ustedes de lo principal, o de las principales fuentes de información que tenemos, o de herramientas que tenemos cuando hacemos investigación cualitativa para obtener información. Una investigación cualitativa podría hacerse única y exclusivamente con observación participativa. De verdad. Aunque ustedes no lo creen. Y hay quien se me infarta porque dice, y las entrevistas, y las porque nos encanta en el rollo cualitativo. A veces entrevistas abiertas y voy a hacer grupos vocales. Oye, ¿y por qué tú no vas? Pues porque está como padre lo del grupo de discusión. Ajá, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene en tu investigación? No, se les ocurrió. O sea, también la investigación cualitativa también requiere conocer las técnicas y saber si en tu investigación tiene sentido o no. Por ejemplo, te dicen, pues voy a hacer, yo quiero saber si en una localidad les parece o qué percepción tienen sobre los derechos humanos. Voy a hacer una historia de vida. O sea, como ¿por qué o qué? ¿O voy a hacer estudios de caso? Pues depende. O sea, las técnicas se utilizan por alguna razón y en el contexto de una investigación. Un estudio de caso tiene que ser si es un caso paradigmático. Si no es un caso paradigmático especial fuera de la norma, ¿cómo por qué hacemos un estudio de caso? O sea, hacer un estudio de caso, por ejemplo, de todos los que venden los ambulantes de Coyoacán, hacer un estudio de caso de los ambulantes de Coyoacán no tiene sentido. Ahora, hacer un estudio de caso de un ambulante de Coyoacán porque es un ejemplo paradigmático de cosas particulares. Ah, esa es otra cosa. Una historia de vida tampoco se reconstruye porque sí de cualquiera. ¿Por qué tendría uno que reconstruir la historia de vida de alguien? Pues porque esa historia de vida en particular vale la pena en el contexto de la investigación. ¿No? ¿Sí? ¿Me explico o no? Lo que les trato de decir es que las técnicas no pueden seguir siendo lo que se nos ocurre. O sea, yo veo en la parte de las metodologías de los proyectos que ponen voy a hacer entrevistas abiertas, un listado y luego no. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para poder determinar esas cosas. Pero de entrada de entrada, de entrada la investigación cualitativa la podrían hacer solamente con observación participante. ¿Alguien sabe a qué le llamamos observación participante? ¿No? ¿En el sitio? Sí, pero la observación participante ya tengo entendido que es cuando uno forma o se involucra en la comunidad, en las festividades o en actividades concretas, ya sea no sé, en la reconstrucción o en en actividades concretas y al ser participante te involucras en las actividades de la comunidad y ya es otra percepción muy distinta a la que vas a tener a la que simplemente estés de espectador a lo lejos. Ok. Yo más o menos en un sentido. Sí, 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 tienes razón. La observación participante nosotros le llamamos observación participante la observación que se hace participante, básicamente. Ahora, no es estrictamente hablando muy adecuado el término porque no hay observación que no sea participante y eso lo tenemos que entender porque luego esta idea que tenemos de nos ven o no nos ven, ¿no? Les decía la vez pasada de repente parece que somos invisibles, ¿no? O sea, voy a ir a observar y la gente se va a comportar como se comporta normalmente. No es cierto, ni nosotros lo hacemos, ¿no? Sí o no es cierto. Estoy yo en una banca en Coyoacán y de repente veo que hay alguien que me va a tomar una foto. Es más, hay gente que tiene una capacidad, nosotros tenemos una amiga que tiene una capacidad de presentir cuando viene la foto para voltear y sonreír, ¿no? Victoria. No importa lo que esté haciendo, puede estar súper ocupada, pero si alguien le tomo la foto, en la foto va a salir un vuelte a la zona. Entonces, la gente actúa diferente cuando se siente observada que cuando no se siente observada. Y para que nosotros hiciéramos investigación, observación donde no hay participación, tendríamos que observar a la gente sin que la gente supiera que la estamos observando. Y eso, pues solamente que te escondas o no sé en alguna historia extraña, ¿no? Entonces, a lo que le llamamos observación participante, más bien, tiene que ver a estar en el lugar con la gente e interactuar con la gente. Es decir, este tipo de observación implica la interacción con las personas. No es nada más observo, también escucho, también hablo, también lo platican, también, Y etcétera. Entonces, la observación es tan importante que incluso era una cosa que se llama teoría de la observación, que es lo que vamos a ver ahorita con esta presentación. Estrictamente hablando, toda la ciencia, cualquier generación de conocimiento comienza con la observación. Lo primero que hacemos es observar. Pero en las ciencias sociales esto es particularmente cierto. porque las ciencias sociales son ciencias empíricas, empíricas. Es decir, nosotros trabajamos a partir de observaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Las observaciones mediante las que trabajan las ciencias sociales son de dos tipos, hechos y acciones. Es decir, nosotros básicamente lo que vamos a observar son hechos concretos y acciones, o procesos o cursos. Entonces, veamos, fíjense, esta no la hice ahorita, no la hice ahora para ahora, es de las que utilizo normalmente, supongo que la habré hecho en época traumática también. Pero bueno, pongamos como ejemplo la observación de un proceso electoral. El hecho que se observa es por ejemplo el porcentaje de votos obtenidos por cada partido. La acción que se observa tiene que ver con la decisión de votar por una u otra parte. Es decir, los hechos concretos no son, bueno, no son cuestionables, iba a decir, cuando, eso del número de votos, ¿verdad? Pero se supone que no son cuestionables, ¿no? se supone que pues que está ahí. Mientras que la acción implica mayor profundidad y es más cualitativa. Entonces, el hecho que se observa es por ejemplo el porcentaje de votos obtenidos por cada partido. La acción que se observa tiene que ver con la decisión de votar por uno u otro partido. Si bien los científicos sociales no descartamos la observación de hechos, lo que más nos interesa es la observación de acciones. Es decir, nosotros en la investigación social cualitativa no descartamos la información cuantitativa. No se asusten. Porque luego se enojan, o sea, se enojan conmigo cuando hablamos de investigación social cualitativa a las personas que están como muy formadas en la parte cuantitativa y me lo han dicho hasta emocionalmente afectados, ¿no? Pero, pero y lo cuantitativo no pasa nada, hombre, lo puedes meter. O sea, yo no estoy diciendo que no sirva. Estoy diciendo que las cosas sirven para lo que sirven y que los números no sirven para todo tampoco. Bueno, los matemáticos dirían que sí, pero va más allá de los números de la cuantitativa, ¿no? Este, entonces depende del tipo de información que nosotros necesitamos y de nuestra investigación que nos sirven unas herramientas u otras. Entonces, no descartamos la información cuantitativa, pero privilegiamos por supuesto la cualitativa, por eso hacemos investigación cualitativa. Entonces, los hechos tienen una naturaleza cuantitativa, mientras que las acciones se inscriben en el orden de los discursos y de las motivaciones que son esencialmente cualitativas. ¿Esto qué quiere decir? Esto no lo van a recordar ustedes porque no lo han visto, pero mis alumnos normalmente cuando ven esta presentación ya lo viven. Ese triángulo que ven ahí de manera muy imperfecta pretende ilustrar el corte en la realidad social. Es decir, yo hago un corte porque lo primero que tengo que hacer es hacer un corte en la realidad social. Ahí sí, no tengo de otro. ¿Y es arbitrario? Pues sí, es arbitrario. También tenemos que reconciliarnos con eso de lo arbitrario. Porque en la ciencia tradicional ortodoxa nos han dicho que nada es arbitrario, que todo es mi objetivo, que todo no sé qué. Entonces nos cuesta mucho trabajo entender que sí es arbitrario. ¿Quién decidió hacer la investigación? Pues yo, ¿no? ¿Por qué decidí hacerla? Pues por mis razones. ¿Por qué decidí que el corte lo hago de aquí hasta aquí? No hay una razón digamos universal para decir tienes que hacerlo así. Son criterios del investigador, de las instituciones, de los que te pagan, yo qué sé, de la gente involucrada. Entonces, hacemos un corte en la realidad social. Y la realidad social tiene una cosa a la que un autor de los que verán en los PDFs que les dejo llama instancias de la realidad o instancias de lo real. Tiene un nombre todavía más complicado pero resumido así. Estas instancias o estos ámbitos son los hechos, los discursos y las motivaciones. Es decir, en la realidad social nos vamos a encontrar hechos en el sentido de hechos concretos en inglés los facts, famosos. Hechos concretos. Nació un niño, por ejemplo. Es un hecho concreto. O sea, nació un niño. No hay nada más que decir nació un niño. Ahora, en el ámbito de los discursos, ya en el nivel de los discursos, que no es que sea un nivel más alto o más bajo, sino lo pongo de esta manera porque en una investigación cuando uno habla de discursos tiene que haber pasado por los hechos, etc. ¿Qué se dice sobre el nacimiento del niño? Esa es otra cosa. Y ya no es tan palpable porque son discursos. O sea, nació un niño, fue niño. Es un hecho concreto. Ahí está. Bueno, yo lo podría llevar al extremo porque además ahora con la marcha del orgullo gay y todo el rollo de la intersexualidad y la transsexualidad hasta decir nació un niño, ya se me vuelve relativo. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanta cosa porque si no voy a encontrar un ejemplo para intentar explicarles, pero no hay, lo que pasa es que no hay productos puros en la realidad social. Hay otro actor que se llama James Clifford que dice los productos puros se enloquecen. La realidad social no es pura, no es simple, es compleja. Por eso cuando uno ve estos análisis que es que sociales facebookeros, uno tiene ganas de aventarse al abismo porque lo que hacen es simplificar la realidad social. Así, ¿no? Este es el malo, este es el bueno, este es el más o menos y tú dices, güey, o sea, renuncia al análisis social, por favor, a ver, déjame, me asomo, pero es que usted se dedica a vender carros, güey, qué buena onda, pero por qué está haciendo análisis social, ¿no? Si yo no me pongo a arreglar carros, porque se mata alguien, ¿no? Y usted también podría matar a alguien, aunque no se note, ¿no? Entonces, ese es el hecho concreto. Ahora, el discurso es qué se dice respecto a que haya nacido un niño y ahí no tenemos algo, un hecho concreto, ahí tenemos que meternos con los discursos de la gente, ¿no? En esa familia, en esa sociedad, en esa cultura, qué pasa cuando nace un niño o qué pasa cuando nace una niña, los discursos, ¿no? Los discursos es qué se dice sobre el hecho y luego vienen las motivaciones y las motivaciones tienen que ver con si yo quería que hubiera sido una niña mejor en lugar de un niño y eso es más profundo y es más cualitativo. Entonces, en la medida en la que uno sube en este triángulo, en la medida en que nuestras investigaciones se ubican más arriba en este triángulo, estamos necesitados de hacer investigación social más cualitativa. ¿Por qué? Porque yo puedo contar cuántos niños nacieron, ¿cierto? Pero no puedo contar cuánto, o sea, ya me dificulta contar cuando estoy en el ámbito del discurso, aunque todavía puedo contar, todavía puedo decir cuántas personas estuvieron de acuerdo con que naciera un niño y cuántas personas están en desacuerdo con que haya nacido un niño. Pero ya estamos en un nivel cuánto y cualitativo. Para yo poder decir algo interesante sobre los discursos ya empiezo a incursionar en lo cualitativo, ya no me basta nada más decir tantos dijeron tal cosa y tantos dijeron tal otra, ¿no? Pero si yo me meto en la parte de las motivaciones, entonces ya estoy en un ámbito muy cualitativo. Y en ese ámbito muy cualitativo el contar incluso ofende, así, del plano, incluso ofende porque estamos hablando de cuestiones súper profundas, estamos hablando de lo que la gente siente. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo. Uno puede decir hay tantas personas desaparecidas, hecho concreto, pero cuando uno va y se acerca a los discursos de las personas, ¿qué dicen las personas respecto a la desaparición de personas bajo la redundancia? Ya estamos en un ámbito cuantico y cualitativo. Pero si yo quiero trabajar con qué sienten o cómo resignifican la muerte los familiares que están yendo a acabar las fosas clandestinas buscando a su gente, yo no puedo decir, señora, del 1 al 10 ¿cómo cuánto le duele? ¿no? O ¿cómo cuánto está triste? ¿sí me explico? Lo cualitativo se tiene que manejar desde otro lado. Les puse un caso súper dramático, pero los hay. o sea, de verdad los hay. Un ejemplo frecuente que utilizo, el famoso violentómetro. El violentómetro como herramienta pedagógica, y quiero dejarlo claro, me parece genial. Como herramienta pedagógica, en un aula, en el contexto de un aula, con maestros que detonen una discusión a partir del violentómetro y que puedan matizar la información del violentómetro. Pero si yo pongo un violentómetro en una pared de una escuela, ahí no más, es una herramienta que está tratando cuantitativamente lo cualitativo. y eso puede ser muy grave. Porque está del amarillo al rojo. A ver, ¿cuál es la función del violentómetro? ¿Sí lo conocen? Todos. Bueno, la función del violentómetro se supone que es enseñarnos a todos que hay un cierto tipo de violencia que no es tan fácil de identificar y que no por eso deja de ser violencia. Y que además en la espiral de violencia suele haber un incremento de las acciones violentas y de la intensidad de la violencia. Eso es lo que nos quiere enseñar el violentómetro. Eso se puede lograr con ese instrumento en el aula. Pero cuando uno lo deja botado en una pared, el mensaje que pudiera estar mandando el violentómetro es que lo que está en amarillo no es tan grave que como lo que está en rojo. Y entonces alguien puede llegar y decir ¡Ay! Él me empuja, está amarillo. ¡Ah! Pasa. ¡Ay! Él me jalonó el pelo, pues está en abanjita, pero todavía no está rojo. Es un peligro hacer eso. Contabilizar. ¿Cómo cuentas el maltrato? O sea, ¿cómo lo contabilizas? Porque además también cambia. Hay una parte que dice, hay una parte que te dicen si te muerde, ¿no? Y yo hago el juego con mis alumnos como para quitar la atención y explicarles esto y les digo si te muerde ¿quién, dónde y cómo y cómo? ¿Por qué? ¿No? Porque depende. Puede ser que no sea violencia. Depende en qué contexto estamos hablando. ¿No? Obviamente es una tontería la que estoy diciendo en el contexto del violentómetro. Pero lo que les intento hacer ver a mis estudiantes con esto es que para unas personas puede ser que el el no te el no te el te castigo no hablándote puede ser menos maltrato que para otras. Y entonces nosotros lo ponemos en el amarillo y decimos ese no es mucho maltrato pero a lo mejor para alguna persona es muchísimo maltrato y a lo mejor está sufriendo muchísimo dolor aunque a lo mejor yo que soy otra persona digo ay no me contesta el famoso o sea el el perdón mi amor el el lo que trato de decir no puedes contar esto lo cual y tantivo no tiene razón de ser en términos numéricos no nos dicen mucho lo cuantitativo en lo social no estoy diciendo que no nos diga nada pero no nos dicen mucho y si nosotros queremos generar este conocimiento me parece que sí hay que entrarle a la investigación cualitativa entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este esquema en este triángulo? ubicar cuál es el propósito de nuestra investigación en dónde se está ubicando es una investigación que busca información cuantitativa información cuantiqualitativa o información cualitativa ¿en qué nivel está? porque si yo estoy buscando en el nivel de los hechos es una necedad plantear una investigación cualitativa o sea imagínense que yo les diga yo quiero saber cuántas mujeres han parido en tal localidad y planteo una investigación cualitativa pues ve y cuéntanlas o sea ¿qué investigación cualitativa voy a hacer grupos de discusión para ver cuántas han parido no o sea para ver cuántas han parido no tienes que discutir nada tienes que ir a los censos tienes que ir con las G ¿no? pero igual pasa en la parte de las motivaciones tú no puedes decir yo voy a explicar lo que significa el parto para las mujeres con una estadística no, no vas a explicar nada bueno vamos a tomarnos un receso y este y regresamos por favor diez minutos más ¿sí?